que es la que hay corillo dimelo Chucky mira para allá estamos activados mira uuuh esa es gráfica y vamos a jugar pues inspirados en el nuevo trailer de Teenage Mutant Ninja Turtles el juego que va a salir mira para allá eso ea padre ea diablo esto es real life jaja bueno en lo que ellos siguen haciendo sus movidas especiales y diciéndonos quienes son esto es un juego el primer juego de Teenage Mutant Ninja Turtles de Nintendo vamos a meterle mira estamos activados con la camisita la sacamos el closet para meterle vamos a jugar unos cuantos videos en estos días de los juegos de Ninja Turtles diablo esa gente esta activada primero que todo denle una suscripción a mi canal un like a este video compartan y comenten si quieren ver más de estos videos de Nintendo y Super Nintendo esto no es Super Nintendo pero tenemos uno por ahí bueno sin más demora vamos para encima que el intro sigue dando un loop aquí extremadamente bueno jaja vamos para encima a mi se me olvido jugar esta mierda la musica es tan feliz que me pompeo va con Mikey que se joda shit es que no 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 pierdas vamos a ver a que tu brincabas es que ya coño a la que vamos horrible me pinto juegos de antes los que saben saben que esto era tu muere morite ya ni mas na maldita sea ese que no es el boton ah si podemos llegar de aqui me olvida coño ah pero dejetele vetele toma toma pisa yes donde estamos hay troces en todos lados toma ya lo off the bat era con el otro boton era con el otro boton que era eso que era eso oooh mmm 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 ya se la llevaron ya se la llevaron estamos casi muertos ay toma toma que hay aqui eh te cagaste tenemos un problema uuuh que hay aqui hay tantos lugares hay tantos lugares para ir que ya no me acuerdo que es esto no 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 ese juego era difícil era difícil de chiquito y ahora vamos para el próximo vamos ahora Teenage Mutant Ninja Turtles parte 2 vamos para encima mikey papi verlo con fire hang on april si tu asumiste que era april yale porque mikey jajajaja es el unico que cae fire we gotta get april out me gusta como era tiene un ojo nada mas me gusta como era veate jajajajaja esa gente nos vino a jugar oiste yo nunca entendí porque ellos explotaban cuando tu le dabas eran robots era para que fuera pg pizajo mira la promoción huiii esa vidita esa vidita que tengo madura como las baterias de los iphone iapapa estas violetas son las que me dan problemas mira mira vienen primero que todo vienen con un draft kick al battlefield llablo papá este juego solito es un pego toma que era april ooooh april no te prometo nada pero vamos a tratar april what's up baby you good you good yeah you good baby aqui hay un boss no me acuerdo no te pones no te pones no te pones ¡Vamos, después de ese maldito de shredder! y se lo que le dan ganas de hacer na' Hey! Hey! Boo! Oh, you saw that with your eyes Mira, mira, mira la promoción de gratis! Pizza Hut! Pizza Hut! Cómo diablo tú estabas en esos cuadros Oh! Don't break that shit boy! Mira, me dios! I won't... Ya hablo Ah! Ah! Surprise! Ay! Vamos para el próximo Ah! Somos, somos la peste! Ninja Turtles 3! Que abonga! Este es el juego que yo jugaba con mi hermano con cojones cuando era un chamaquito Mikey! Bueno esta gente chileando! Michelangelo con un tubo para el agua! It's not like your Turtles! Tanto va que hay que rescatar a April de nuevo! Spoiler! We're gonna have to! Pero mira, look how fine ya se ve! I get it! I get it! En este juego, si tú haces el Special Move Te quita! Sí, te quita vida! Toma! Toma! Tobita, papá! Acá chamilda para allá! Tíramela, tíramela! Toma! Papi! Don't do that to me Oh Por guapiarme Esto tiene que tener una calor en este deck Por aquí que se caían uno de los letreros esos Esos mismos Los que están muy obvios coloridos Vamos a coger al lío ¡Toma! Bien baja, miren ¡Quiu! Ya lo, me olvidó que las de ellos aquí tienen motores ¡Pero le metí! ¡Me metí a hacer! ¡Toma! ¡Aaah! Vamos a tratar de esquivar esto Yo se cojo uno ¡Diablo! La habilidad es increíble, ¿no? ¡No, no, no, no! Me quitaba vida, papá, pero Don't do that Ya lo, los skills que esta gente tiene de surfboarding ¡Wow! Esto trae memoria, hermano Verdad que sí ¡Tasea! Mira como siguen metiendo a los cabrones Este juego Back in the day Como quien dice No era tan difícil Díaz sin diablo ¡Woo! No amé pa' No lo hagas Lo hagas ¡Horga no! ¡Exacto! ¡Horga no! ¡Para la habilidad! ¡Ha, por favor! ¡Horga no! ¡Woo! ¡Toma! 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 Calabonga, bitches I need some pizza, though Aquí es donde ellos hacen el brinco que yo dije Diablo, ¿qué clase de brinco? ¡Vera para allá! ¡Damn! Yacob jump like that Aquí los... ¡Ah! Vamos a botar ¡Ah! Vamos a botar lo de la... ¡Ahí está! ¿Llegaremos al boss de esta parte? Mira, ya viene... ¡Eh! No me pido que eran... ¡Yep! 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 We got about that ¡Toma! Coño, gracias Un slide de pizza me sube toda la vida Dios mío... ¡If only! ¡Uh! ¡Come on! ¡Vamos para que vayan con los panas! ¡Váyate! ¡Ven a gente acá! ¿Tú quieres? ¡Eh! ¡Tú estás ahí! ¡Ya! ¿Tú también quieres? ¡Eh! ¡Tú también! ¡Váyate ahí! ¡Tú también! ¡Ven acá! ¡Ah! ¡Nunca viene uno a dañar! ¡Mira! ¡Venga! Tengo un problema! ¡Ah! ¡Fuero! ¡Fue tu moves especial! ¡Fue un problema! ¡Fue especial! ¡Fue especial! ¡Fue especial! Un mal de mal, hombre. Qué mierda. Bueno, corillo. Esto fue los primeros tres juegos de Teenage Mutant Ninja Turtles de Nintendo. Vi el trailer de Teenage Mutant Ninja Turtles, el juego que va a salir. Me puse hasta la camisa, me pompé. Yo soy bien fanático de los Ninja Turtles. Cuando vi el nuevo trailer, yo dije, coño, vamos a hacer un videito de los juegos viejos que yo jugaba. El primero que para mí fue el más difícil, maldita coma. Pues, suscríbanse a mi canal. Mira, mira, mira. Vamos a ver si hago más videitos retro así de juegos viejos. Si les gustó, comenten, denle un like al video y suscríbanse a mi canal y compartan. Este fue Chucky en mi canal de Dímelo Chucky, se me cuidan corillo.